1, 2, 3 Soy un hombre divertido Soy un hombre de verdad Soy un hombre divertido Y cuando voy a una fiesta Soy un hombre divertido Yo me pongo a pasear Soy un hombre divertido Soy un hombre divertido Soy un hombre divertido Soy un hombre de verdad Soy un hombre divertido Y cuando voy a una fiesta Soy un hombre divertido Yo me pongo a pasear Soy un hombre divertido Me gustan las diversiones Soy un hombre divertido Por eso nunca me canso Soy un hombre divertido De cantar y bailar De bailar y reír De volarme en la fiesta Buscarme una jeva Y reírme de ti De cantar y bailar De cantar y bailar De bailar y reír De volarme en la fiesta Buscarme una jeva Y reírme de ti Conmigo Hoy no se meta Porque a mi se me respeta Conmigo hoy no se meta Porque a mi se me respeta Ok señores Ok señores Vamos a jugar un jueguito Ahora En que necesitamos La participación De ustedes El público Y también La participación De la banda Como diría Tony Chavarria Campumbo Todo lo que Jenny Swindiga Respítelo con él Ya lo sabe Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Abajo la mano Abajo la mano Abajo la mano Véguese un poquito Véguese un poquito Véguese un poquito Un poquito más Un poquito más Un poquito más Ese en un besito Ese en un besito Ese en un besito Una palmadita Una palmadita Seguimos Si Seguimos Si Paramos No Paramos No Seguimos Si Seguimos Si Paramos No Paramos Agachate Agachate y 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 agachate Venía, cremería, venía, cremería, venía, cremería, venía, cremería, venía, cremería, venía ¡Este pico urbano que la toca! ¡Toro! Seguimos, sí, paramos, no, paramos, no, seguimos, sí, ¡Seguimos! ¡Sí! ¡Todavopause no! ¡Todavopause no! ¡Agáchate! Agacha, agachate y agachate Agachate y agacha Menea, menea que le menea Menea, marinea, marinea Menea, marinea Menea, marinea Menea ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Pero qué sabor! Gringo Alert